El presidente Mauricio Macri encabezó en la tarde de este miércoles, en Keim, el acto por el Día Internacional de las Pymes, donde se pronunció contra los que proponen salir adelante, con sox de... Consumo, no hay recetas mágicas, todos aquellos que prometen que Argentina sale adelante con sox de consumo, con revoluciones que no se definen, nos quieren volver a los cuentitos del pasado, dijo el presidente. Agregó, esta Argentina sale en esta oportunidad histórica porque cada uno de nosotros decidimos ser protagonistas, el mandatario sostuvo además que los países que más han crecido en los últimos 20 años son los que más se vincularon con los demás, aquel modelo que nos vendieron durante tanto tiempo. De que asilados nos iba a ir bien no funcionó, en el comienzo de su discurso, Macri dijo que el gobierno está lejos de poderles haber dado las herramientas que tienen pymes en otros países pero están ahí firmes, bancando la que vengan, las que vayan a venir.